Música He empezado a grabar que se me había olvidado con toda la medida Yo solamente hablo cuando tengo algo positivo que decir porque ya los demás remueven la mierda, mejor o peor pero tenemos para todo como que somos un experimento de desinformación y de secretos que llevan con secretos desde que quieren ocultar lo que pasa con el sol con el cambio climático entonces ellos, puede ser 40, 50 años que las mentiras empezaron a crecer hasta una situación inverosímil ahora en el cual ya prácticamente todo es mentira o sea que hay que tener una absoluta conexión intuición, sincronía para navegar la incertidumbre y las mentiras entonces bueno, pues ¿qué es lo que pasa? que ocultaron lo que pasa con el sol que sucede cada 12.500 años que es algo muy importante y según dije cuando no estábamos todavía grabando ni emitiendo es que en el 2012 yo vi a unos indios mayas que dijeron el final del calendario maya es el 2046 ¿dónde está ya ahora el 2046? y no me acuerdo porque tienes razón no me acuerdo quiénes eran yo no voy tomando notas como que tengo que demostrar de dónde sale este tal no estoy acostumbrada a ser una científica tan porque no lo soy soy artista entonces, aunque tengo muchos conocimientos científicos por los contactos que tengo porque me he metido en física al investigar luz y sonido pues me he metido en física entonces tengo muchos contactos con físicos, ingenieros y mucha gente sobre todo americanos científicos de conciencia bueno, el tema es que ¿de dónde viene el cambio climático? pues ¿de dónde va a venir? pues de todo el sol y todo el sistema solar está en cambio climático nadie dice que Saturno ha perdido un anillo que Júpiter está más caliente de lo que recibe del sol si recibe un pepinazo del sol se convierte en un segundo sol eso se habló en un momento determinado después se obsesionaron que si no venía Nibiru todo eso es la agenda oscura a lo mejor Nibiru ya pasó puede que sea así el Némesis un segundo sol otro planeta que va en sentido perpendicular bueno, el caso es que el cambio climático es el sol está haciendo cosas muy extrañas y el primer situación extraña que está haciendo es se están alargando los mínimos solares o sea, un mínimo solar entre la de 11 años y medio siempre desde que nosotros los llevamos contando que no se hace tanto tiempo porque este es el ciclo el que entraremos es el 25 o sea, que solamente hemos visto o presenciado 24 a nivel, dijéramos, estadístico estudios y demás entonces 24 por cada 11 y pico años los máximos son 3 años más o menos pues cada, dijéramos, cada 15 años o sea, que no se hace mucho que vemos el sol y empezó con Galileo ver las manchas solares eso y que eran esas y tal bueno, pues el resultado es que se están alargando en el tiempo nosotros nos tocaba ya se alargaron no empezó cuando se decía que tenía que empezar en el 2012 tendría que haber empezado antes en el 2010-11 y no saló o sea, pues empezó más tarde se alargó un año casi y ahora se va a alargar dos años nos hubiera tocado el 2023 y el próximo máximo solar va a ser el 2025 esa es la franja importante porque es ahí donde quieren tenernos completamente controlados obedientes y robotizados o como que sea para entonces esa marca del 2025 en el cual pues ya las tormentas solares entran directamente por ejemplo en Sudamérica pero no les importa que el hemisferio sur tenga unas anomalías la anomalía del Atlántico la anomalía del Pacífico por favor contrastar esto es cierto llevan ahí agrandándose y se agrandan ya todo Sudamérica y por el Pacífico toda Australia Nueva Zelanda y Hawái entra de vez en cuando en California entonces hay unas tormentas eléctricas que hubo una en marzo del año pasado de 2.500 rayos en 5 minutos fijaros que vamos a tener tormentas eléctricas porque estamos la respuesta de la Tierra a los cambios del Sol es un cambio de polaridad magnética que no sucede cada 750.000 años cada 600.000 años que había una variedad de fechas que no entendíamos que sucede cada 12.500 años que son los ciclos del Sol y son los ciclos del calendario Maya entonces pues si son 12.500 años también que subimos por encima la órbita del Ecuador y 12.500 que bajamos entonces ahora estamos cruzando no se sabe donde está el Ecuador Atlántico por lo tanto exactamente cuando cruzamos eso no se sabe también que estamos entrando en la era de ecuario exactamente cuando entramos no se sabe porque son 2000 años y claro pues exactamente que año pues estamos entrando ya porque sabemos que estamos tocando fondo esta civilización está tocando fondo y se está mutando igual que nosotros estamos mutando obviamente ya es el momento de el final de los tiempos el final de los tiempos quiere decir que tocamos fondo para empezar algo nuevo que tenemos que ser nosotros los que digamos que es ese nuevo os voy a dar ideas porque obviamente los que nos quieren es llevar a globalización y nosotros vamos a descentralización gobiernos descentralizados lo que queremos queremos las pequeñas empresas no queremos las grandes ya sabemos lo que nos traen las grandes y de hecho yo ahora que he tenido experiencia con IKEA pues excepto que digan que funcionan mal para mandar una mesa mandan una a llevarla desde Murcia hasta aquí son 150 kilómetros y de vuelta mandan uno con la mesa mandan otro para montarla se han equivocado mandan otro y tal o sea que al final la mesa les ha costado dinero a ellos digo eso es como funcionan las grandes empresas y después dirán que funciona mal la gente los mensajeros están desbordados maltratan vamos lo he visto yo como pisan los paquetes dentro del camión como los tiran para acá y ya para buscar ese otro alucinas por el estrés que tienen y porque les han dado más trabajo entonces que van a decir que claro que lo funcionamos mal y que mejor hacer los robots y mejor que conduzcan robots porque nosotros nos están estresando tanto que nos damos golpes porque con la mascarilla no sé cuántos falta oxigenación ya tenemos más accidentes pues tenemos que evitar eso al máximo al máximo porque entonces dicen ah mejor robots no no queremos grandes empresas no queremos corporaciones el gobierno es una corporación y la farma señores la empezó Rockefeller que pensáis que había dado encerrado ya detrás de la farma entonces lo mejor es que esto se va a caer porque han tenido por un lado han esperado a que el 5G estuviera en marcha no sé si el bicho estaba ya hecho o no hecho porque desde luego estaba hecho antes de enero del 2020 entonces pues tenían ya planes por todos lados que se ven la reunión 201 un montón de cosas que podemos ver los planes que tenían para llevarnos a pues sí curiosamente Estados Unidos un estado comunista ni la gente sabe que no tienen propiedad privada pero nunca la han tenido son un alquiler nunca la han tenido son un alquiler muy poca gente lo sabe que no tienen propiedad privada que no tienen escritura tienen un contrato de alquiler que todos los que le pertenecen al gobierno todo esto es lo que hay que parar la gente está en la absoluta ignorancia de lo que son las constituciones de lo que son las leyes y eso es lo que va a cambiar lo que vengo a decir es que va a cambiar del todo entonces pues si seguimos con el cambio climático pues sí o sea que el sol está cambiando se están alargando los mínimos solares o sea si son cada 11,5 años el mínimo solar y son 3 años de máximo solar pues los mínimos solares cuando no hay tormentas solares fulguraciones solares pues eyección de masa coronal EMC también se llama para deciros palabras más técnicas pues el sol con eso para que entren rayos cósmicos entonces los rayos cósmicos pues tienen berilio tienen una serie de elementos que evolucionan entonces pues normalmente tenemos ese contraste de 11 años y medio si ahora vamos a tener 13 años va 2025 pues obviamente entran más rayos cósmicos tenemos unos agujeros enormes donde entran todavía más donde entra más ultravioleta por ejemplo que es no les preocupaba porque es el hemisferio sur y el hemisferio sur tiene dirigentes tan corruptos que les compran y no les preocupaba eso les preocupa Europa y Estados Unidos y el hemisferio norte eso es lo que tienen que tener control y de hecho pues ya sabéis que cuando empezó la pandemia había 30.000 soldados marines americanos aquí en territorio europeo porque si los gobernantes no seguían las órdenes de los confinamientos y todo el resto pues lo iban a hacer ellos entonces pues eso hubiese sido como una invasión entonces pues tendrían que hacerlo nos quedaba más remedio el cual es que ellos están pringados o sea todos los gobiernos están pringados en lo que ahora ya se llama el estado profundo una nueva palabra en vez de usar illuminati que suena a conspiración y que todo el mundo dice conspiración pues si fuera algo negativo pero si el primero que habló de conspiración fue John F. Kennedy y se lo cargaron si estamos metidos en una conspiración ¿qué quiere decir conspirar? porque estamos hablando de un posible futuro estamos conspirando por detrás estamos hablando de algo de alguien el caso es que estamos metidos en una conspiración quieran que no conspiranoicos o no es la realidad el caso es que entonces el sol obviamente está haciendo un cambio muy fuerte no sé hasta qué puntos puedo decir cosas porque obviamente este es el secreto mayor guardado de la historia humana no sé si el secreto empezó hace 40 50 años o más ellos saben que hay ciclos de 12.500 años donde estamos en el umbral de una extinción de un umbral de un diluvio de que se evaporen en un día solo los polos y parte de los océanos y se queda todo arriba en vapor tres días de oscuridad y después llueve 40 días esto es la primera vez que lo vamos a evitar y lo vamos a evitar porque tenemos tecnología para hacerlo pero es que esa tecnología está en manos de sabéis quién entonces ya nos apoderaremos de ello porque son los harp los harp cada vez crecen más y están preparando un escudo Tesla para y eso pues vale que sigan pero de esa manera convencen a todos los jueces y todos los gobiernos que colaboren mientras nos lo ocultan a nosotros realmente esto está fuera hay astrónomos que lo han averiguado lo han averiguado porque en los mínimos solares hay las tormentas solares más potentes en un mínimo solar en medio de un mínimo solar en el 2007 una X9 y en el 2017 una X9 que fue a México que lo sabemos que hizo pues un terremoto enorme y un apagón que la verdad es que nos quedamos pues no hizo tanto ¿eh? pero estamos hablando de una micrónoma puede ser una X 50 una X100 y entonces qué curioso que ahora está la Tierra muy quieta por mucho que digan ha habido un terremoto en Grecia que se puede afectar en las costas estas si hay un un deslizamiento de la placa tectónica africana y eurasiática si hace un corte fuerte pues hay un tsunami enorme que llega a las costas por lo menos de Almería entonces pues obviamente me dicen tormenta solar hay que mirar porque son tormentas pequeñitas no pasa nada el sol está durmiendo el sol está muy quieto y ese es el tema que cuando el sol se mueve pues también provoca movimientos en la Tierra entonces eso es para el 2025 y obviamente ya tenemos agujeros magnéticos qué sucede que ese gran anomalía del Atlántico contrastarlo que eso es verdad y con anomalía del Pacífico la anomalía del Pacífico pues ya cubre todo Nueva Zelanda Australia Hawái y de vez en cuando toca y no sé algo de Tailandia alguna vez se toca China se mueve hacia China otra vez se mueve hacia Estados Unidos lo que sabemos cuando entró en Estados Unidos en marzo del año pasado hubo 1500 rayos en 5 minutos si imagináis es eso o sea que obviamente es un cambio eléctrico lo que vamos a hacer con las tormentas eléctricas además las veréis que no caen los rayos son rayos horizontales y es tan alto que ilumina absolutamente todo el cielo lo vimos aquí en el 2015 se formó un agujero en el Mediterráneo llueve muchísimo en Cataluña tanto que tienen hongos en las tres calles entonces pues vimos cómo se movió África y entonces hay uno en África que entra por Granada cuando hay tormentas impresionantes también en Granada y digo en Málaga Málaga-Granada entra a España o sea que y no sabemos porque la cantidad de tormentas que ha habido en el norte de Italia y en Cataluña otra vez se está formando otro y ese va a aumentar no se va a África sino que se va a mover a Europa eso es lo que más les preocupa porque de hecho a nivel mutación evolución están más adelantados los de Sudamérica porque han tenido están sin magnetosfera sin protección del sol o sea que les puede entrar una tormenta solar y se lleva toda la electricidad quiero que sepáis que solamente es un cuadrante el que recibe esto obviamente el cuadrante que está dando al sol y normalmente es en verano primavera para el hemisferio norte y en invierno es el hemisferio sur entonces pues Sudamérica y también Australia pues eso están completamente expuestos no tienen ninguna protección del escudo magnético del sol entonces pues estos son agujeros que se están aumentando el polo el polo magnético sur ya ha pasado la altantía y va hacia el mismo sitio que el polo magnético norte que ya ha salido de Siberia y van todos a juntarse como van a juntarse no pueden juntarse como dos humanos el mismo polo no pueden juntarse sabes que los juntas rechazan pues eso ellos sabrán también y alguna gente pueden calcular la velocidad que llevan del recorrido del polo magnético que no es el eje magnético es el geográfico es el polo magnético que se usa para los GPS que constantemente los aeropuertos tienen que cambiar todos los instrumentos de navegación para saber dónde está el norte entonces bueno pues qué es lo que sucede pues que si el polo magnético va a juntarse con el polo van hacia un sitio curioso por Filipinas y por ahí que hay cuando hay terremotos ahí es a una profundidad enorme 700 kilómetros para abajo 600 kilómetros para abajo no sabemos por qué pero parece que van hacia ese lugar a juntarse no se pueden juntar también se sabrá a qué distancia que son miles de kilómetros que ya se juntan y pum saltan como un muelle ¿no? entonces ya empiezan a hacer agujeros magnéticos de norte y sur por todos lados hasta que cambia no sabemos si eso coincide con la micronova del sol que eso pues se calcula que va a haber un máximo solar que es el próximo de 2025 y ese máximo solar pues será es lo que es la franja que tiene ¿no? que entonces nos meterán miedo que no tengan protección que empieza y a lo mejor yo ya os diré o sea la última vez miré absolutamente todas las manchas son como 40 semanas que una mancha se dirigía hacia la tierra y que a ver que no la suelta que no la suelta y soltaba una tormenta antes de entrar a tiro con la tierra y soltaba otra al salir digo ¿esto de qué va? pues probablemente nos estén protegiendo eso tenemos mucho hay mucho interés ahí fuera de que nosotros vamos a superar finalmente esta extinción esta extinción repetida y como hemos sobrevivido muchas veces por eso tenemos detrás nuestro subconsciente el terror al cataclismo pues muchos de nosotros sabemos que hemos venido a repetir una historia y finalmente vencerla y eso muchos vosotros lo sabéis igual que yo que es así que realmente estamos descifrando qué es qué es qué misión y qué nada simplemente sabemos que es una historia repetida y que esta vez la vamos a vencer o sea esta vez vamos a sobrevivir porque justo en el momento que la naturaleza siempre nos da la posibilidad de evolucionar o sea siempre nos da las herramientas para superar lo que suceda entonces esa herramienta que nos está dando la naturaleza es que entra más luz y al entrar más luz por las anomalías o sea que realmente a nivel mutación los de Sudamérica y los de Australia Nueva Zelanda están más evolucionados evolución biológica quiere decir mayor sistema en principio en principio es un mayor sistema inmune o sea recuperar el sistema inmune de linfocitos T del timo por eso también tiene que ver con sentir a los demás el amor y todo lo que queramos que también circula por ahí es verdad realmente estamos en una situación en la cual pues si nos sentimos a los demás y tenemos más compasión obviamente crece el amor que es muy necesario que crezca porque lo que quiere es separarnos dividirnos que no nos toquemos etcétera etcétera cuando eso es lo que crea la inmunidad entre nosotros y eso ya lo dicen los médicos de la verdad y todos los que hablen con esto bueno pues estamos evolucionando la mutación son escozores porque hay dolores de cabeza pues claro que hay un cambio de sea por la tormenta solar o sea por bombazos de HAARP que se pueden ver nubes partidas como si fueran y de donde vienen vienen del HAARP de Portugal el de España está en Portugal entonces pues veréis que viene el viento y las nubes vienen de ahí de ese sentido y son nubes que parecen olas han estado bajo un bombardeo de radiofrecuencias entonces pues obviamente esas cosas te pueden dar dolor de cabeza pueden dar dolor de rodillas todas esas cosas son normales dentro de cambios climáticos de presión de más presión de más sol de cambios muy fuertes de extremos de temperaturas aquí en en Oaxaca pasamos de bien a sale el sol no hay no hay no hay viento frío y pasamos calor y de pronto por las noches bajamos a 4 o 6 grados nunca en la vida bajábamos de 8 entonces tenemos como un cambio de temperatura de más de 10 grados desde el día a la noche bueno pues esto vamos a tener cambios porque obviamente tenemos de pronto tenemos un agujero abierto a la atmósfera exterior el agujero magnético que se formó en el 2015 se fue a África no sabemos si otro que se está formando a ir a Europa obviamente todas esas webs están ya completamente controladas solamente las de hola que no puedo atenderte ahora obviamente están completamente controladas pero es la cantidad de ultravioleta que puede entrar que eso sí lo podemos ver o sea eso vamos a ver para ver si hay un agujero cuando tenemos un agujero magnético se abren los portales entonces pues claro yo creo que los Sudamérica y Australia tienen gobiernos tan corruptos que les compran y no les preocupan les preocupan Estados Unidos que tienen que apoderarse Estados Unidos igual que se tenían que apoderar en el 2000 que entrara Bush para lo del 11S que yo para mí es muy importante que se haga eso porque murió mi hijo adoptivo en las Torres Gemelas entonces el hijo de mi pareja entonces de 28 años o sea que yo cuidaba desde los 10 años y de hecho pues si sale eso para mí sería un regalo que sale quien lo ha hecho que lo sabemos todos ¿no? fue la CIA quien dirigía la CIA el padre pues entonces el año 2000 estaba claro que estaba pasando esto y pues ahora todavía más ¿por qué? porque tienen que echarnos el bicho del 221 ¿eh? pues la verdad es que de alguna manera se les ha ido la dijéramos la olla de cómo hacerlo porque han esperado al 5G para ayudarlo en el 5G a tener claro cada vez que ponen un campo electromagnético nos baja el sistema inmune es que todos los el 4G también ha bajado el sistema inmune hasta que nos adaptamos porque está justo la frecuencia del sistema inmune este el 5G es justo la frecuencia de la hemoglobina absorbiendo oxígeno entonces pues claro que ayudaba al al bicho este ¿no? entonces pues son han esperado quizás tiempo pero no llegamos a los números porque si está subiendo el sistema inmune ¿qué es lo que hace que entre más luz? entra más luz por ultravioleta del sol entra más luz por rayos cósmicos y entra más luz por rayos de tormentas eléctricas que hacen una superionización también hacen la superionización los las tormentas solares todo eso es positivo la ionización ¿eh? como ponerte al lado de las olas del mar ¿no? entonces pues todo esto hace que recuperemos tenemos los linfocitos T del timo que es el sistema inmune que perdimos cuando éramos bebés y tenéis muchos vídeos míos que tiene que ver con el habla y del hueso que está aquí que bajea la laringe por eso tenemos sonidos no roncos como los bebés y los animales sino sonidos muchísimo más sutiles es porque cuando depende de este hueso que baja abajo y crea unas tensiones con el timo entonces a una cierta edad que empezamos a hablar empezamos a perder el sistema inmune de cuando éramos bebés que tenemos un sistema inmune bomba de 90% de linfocitos T y al final acabamos como 40% en adultos claro malas noticias problemas emocionales miedo boom menos bajas a 30-20 y ya estás expuesto a cualquier enfermedad entonces es lo que pasa que si nos entra más luz subimos más y de hecho aunque no nos ha entrado estamos más fuertes estamos más fuertes nuestro sistema inmune está respondiendo no importa cómo nos metan más 5G no importa nos metan más miedo nos pongan mascarillas todo es para bajarte del sistema inmune todo es para que te enfermes es obvio ya lo sabéis entonces pues claro no llegamos a los números que quieren porque estamos evolucionando estamos mutando vamos a ver yo puedo estar adelantada por el trasplante incompatible que he cambiado el ADN y tengo como 14 años de edad en mi sangre ahora que tengo voy a cumplir 7 el caso es que el tema es ese que si si los temas de mutación y eso pues ya cuando tenga yo claro en qué situación estoy es que no no son reacciones fáciles a lo mejor las mías han ido más lentas y las vuestras van más rápido porque es de pronto lo mío ha ido creciendo desde el trasplante incompatible hace 14 años entonces pues claro trasplante de médula porque tuve leucemia y no entienden nada y yo no voy al médico ya porque obviamente todo lo hago con mis medios y mis instrumentos de luz de cristal láser y magnético plasma que algún día sabréis más de ello pero no es el momento ahora bueno pues el caso es ese que esto Diana si quieres ponerme preguntas ahí tú las pones ahí o me las dices o si ves alguna pregunta me las pones ahí de acuerdo pues o sea el caso es ese que el cambio climático es más luz que está entrando y la luz ya sabemos o sea una persona se mete en una casa donde oscuro se deprime y baja está más al sol le sube el sistema inmune eso es algo que se sabe a tuberculosis pues más al sol claro no tenían que meternos miedo que se lupa que se no sé qué que si te da cáncer no sé cuándo es todo todo el tema ya hay una cosa que quiero decir a la gente fijaros que no hablan más de la extinción de animales porque se van a extindir muchos de forma natural se van a perder su camino migratorio porque se enredan y se cambian los filamentos magnéticos y acaban en otro sitio los pájaros se agotan las ballenas se evalan en playas que no sabían por dónde iban los delfines también o sea todo eso es lo que está y ahí van a surgir animales nuevos insectos nuevos van a extinguirse otros entonces ya no hablan más del agujero de ozono ya no lo han dicho si nos quemamos pues allá nosotros prefieren que nos quememos también y no nos hablan más de la extinción de animales pero que se van a extinguir de forma natural y no sabemos cuáles ¿no? los que se pierden porque son migratorios yo espero que los delfines de las ballenas son suficientemente inteligentes para encontrar su camino de nuevo o sea encontrar otra vía ¿no? el caso es que una micronada de sol es tan grande como lo que hizo el cañón del Colorado un cuadrante se calcina se evaporan los polos y parte de los océanos en un solo día se queda el vapor ahí arriba y son tres días de oscuridad y 40 días de diluvio de movimientos terrestres y diluvio esto lo vamos a evitar con un escudo Tesla por eso hay tantos hard que crecen más y más y más que los usan los han usado para amenazarse todavía los están usando para desviar huracanes que se ven muy fácil de vez en cuando están ensayando y de pronto ves un huracán que hace un giro completo en medio del Atlántico eso muy natural no es entonces los terremotos también pero bueno están ensayando las dos cosas cuando les interesa usar para para castigar a alguien o para advertir a alguien lo usan y si no pues ensayan para esto entonces eso hace bombazos que es lo que hace cambios en la resonancia Schumann la resonancia Schumann no cambia porque la resonancia es que hay que quitar muchos bulos la resonancia Schumann depende del tamaño de la Tierra y del tamaño que la ionosfera entonces la Tierra no se ha achicado para que suba la frecuencia al revés se está agrandando pero si hay picos de pronto por bombardazos de del Hart o por tormentas solares o cambios magnéticos de pronto hay picos y la magnetosfera si está conectada a la conciencia humana hay muchos experimentos por ahí que hablan de la conexión de la nuosfera en la Universidad de Princeton y después pues la conciencia global la iniciativa de conciencia global obviamente los satélites del clima dieron señales en el 11S o sea cada vez que nos entramos en un evento dan señales de la magnetosfera de que estamos todos juntos porque está conectado a nuestras emociones está conectado a través del hipotálamo el hipotálamo tiene una frecuencia de una o sea igual que tenemos beta alfa zeta y delta hay varias frecuencias en la en la ionosfera en la resonancia suma y una precisamente con la de alfa y que es el alfa es que te haces haces una onda tu cerebro tan grande como una habitación en tu cobijo de la tierra entonces puedes dormir los delta es tan grande como todo la casa enorme el jardín o sea esos son nuestro cerebro el hipotálamo está bajando es un adaptador que baja las frecuencias rapidísimas de los ojos y del cerebro cerebro racioconfrecuencias que son los tamaños de las neuronas y los ojos terahercios de los colores son cifras de 15 números los terahercios pues eso es la velocidad de los ojos tan veloz que entonces captamos los colores 500 billones de ciclos por segundo vibran los ojos para ver el color amarillo bueno pues esa velocidad de nuestro cerebro de nuestros ojos por ejemplo es lo más abulsionado que tenemos pues el adaptador que es el hipotálamo pues lo baja para poder convivir en la tierra a las frecuencias de la tierra y esas son las que se miren como ondas alfa beta zeta y delta entonces bueno pues eso es lo que sucede en que realmente hay cambios en la resonancia suma pero bueno yendo a nuestra situación actual esta es lo que os digo que estamos solucionando que simplemente lo que podéis empezar a notar son ardores ardor enorme tiene hambre vete yo no te puedo hacer nada chiquilla son como ardor que sube por las piernas que sube a los muslos y a veces sube por la espalda a los brazos y la cara entonces ya no puedes aguantar es un ardor que te puede pasar más al relajarte al irte a dormir o al estar despertándote lo cual no tiene sentido si te relajas empeora te tienes que espabilar si te duchas empeora si te pones crema empeora y es porque es una especie de alergia a un sistema inmune muy fuerte que está sucediendo y ese es el tema que eso es la primera señal de mutación que podéis entender que puede empezar a pasar a la gente de Europa ya ha pasado mucho a la gente de Sudamérica y Australia y tal porque llevan mucho tiempo con este tema yo estoy adelantada por el trasplante entonces yo no sé si llego al final porque son ese es lo más light lo más ligero que puede pasar hay cosas mucho más fuertes pero tengo que estar segura que es así antes de decir nada y todavía no es el momento bueno pues ¿cuál es la mejor noticia de ahora? si hay un cambio de leyes que es lo que necesitamos justicia no ha habido justicia hace muchos siglos porque ha ido poco a poco que es lo que ha pasado y a mí lo que más extraña es que los astrólogos la astrología está volviendo me encanta porque no hay otro sistema de conciencia mejor que la astrología claro se puede usar bien se puede usar bien o mal se puede usar mal también el tema es eso ¿quién es el astrólogo? y se usaba para los alquimistas se usaba para personalizar los tratamientos los médicos la edad media entonces pues ¿qué es lo que sucede? que tenemos la conjunción de Júpiter-Saturno y hasta ahora ningún astrólogo les he oído decir realmente lo que es vamos a ver si es muy fácil si Saturno es el juez y Júpiter son las leyes ¿de qué va esto? porque yo no soy astróloga mundial ni me he dedicado a ver las cartas mundiales ni las cartas de los países ni hacer un recorrido al pasado que ya lo hice un poquito el otro vídeo que hice de astrología no me he especializado en eso me he especializado en relaciones y cada vez que una persona tiene cosas entre Júpiter y Saturno no tienen problemas legales buenos o malos entonces pues Júpiter y Saturno obviamente son problemas legales y son cosas legales que se conjunten en acuario cero grados de acuario en un solsticio y además estén en sus órbitas elípticas lo más cerca posible el uno del otro pues es muy significativo de que van a cambiar las leyes ¿cómo va a suceder esto? claro ¿qué pasa con los astrólogos? si no tienen la información que tengo yo pues tampoco pueden dar en el clavo porque es lo mismo que cuando lo que se habla tanto si los indios no conocían nunca las carabelas pues no sabían lo que era si tú no sabes que existe eso como la ley la ley natural la ley que se llama common law de no España que nos regimos por las leyes romanas sino las leyes astrosajonas de la carta magna pues nosotros hemos visto muchas veces es que son jurados jurados el juez no es más que el moderador son los jurados que escoge el pueblo para tomar las decisiones eso es a lo que vamos porque este problema que tenemos ahora con la fraude electoral es internacional entonces va a tener que además lo vemos no lo sabéis detrás de Sidney Powell que es algo maravilloso que haya salido y que además no es del equipo de Trump es que ella es una es una procuradora militar que puede dijéramos condenar por traición y también de paso van a caer en los medios de comunicación el caso es que detrás de ellos además de verles sin mascarilla y están ahí todos juntitos pues les vemos con una bandera americana que no tiene unos signos que es de las leyes marítimas la ley marítima es que cada país va por su cuenta después hay la Haya o lo que quieras de justicia internacional que da igual porque hacen caso si les da la gana entonces no hay extradición tú no haces las fechorías y los crímenes en tu país lo haces en otro sitio y ya pues te vienes para acá ¿no? como como el listo del Billy que se va a África y fertiliza la fertilidad a un montón de niñas y en India también pero claro eso es el problema de ellos yo vivo en Estados Unidos y a mí que no vengan a probar entonces así salen inmunes siempre todos y eso es lo que necesitamos un cambio en las leyes entonces si nosotros vamos a la ley natural que será distinto no como la anterior pero si es de de un jurado que está elegido por el pueblo a lo mejor de cada país que tiene que ver con el tema o de cada ciudad o de algún jurado gente normal que lo ha elegido el pueblo una persona que me representa a mí eso ya estamos descentralizando que es a lo que vamos ellos quieren centralizar globalizar no sé se he contado pues sí que ya funciona fatal porque si tienen que yo ahora mismo lo he visto una mesa que viene de Murcia 150 kilómetros y de vuelta te traen la mesa unos después otros no la montan se han equivocado tiene que venir otro a traerte la pieza y otro dices calculas si es que le está costando dinero entonces tenemos que tener mucho cuidado y trabajar bien trabajar bien por favor porque no queremos que nos sustituyan por robots eso es lo que va entonces no vamos a globalización nosotros queremos descentralización lo que queremos son gobiernos descentralizados que que nos ocupamos de nuestra comarca de nuestros ayuntamientos que sean gestores de la de la comunidad que no dependan de ningún partido de ninguna ideología a ver quién funciona mejor a ver no te gusta la ideología de este pueblo pues vete a otro nosotros nos comunicaremos con los otros pueblos pero yo quiero saber doy impuestos a ver qué es lo que necesita esta comunidad que estemos todos de acuerdo y veo que se ha cumplido entonces eso es un gobierno descentralizado que me puedo comunicar con cualquier sitio del planeta y no es lo corporaciones grandes que lo que pretenden globalización grande y que ni siquiera haya fronteras metiendo a los inmigrantes ya sabéis a más alba que no haya fronteras y que no haya y que no haya ni familias ni 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 cultura especial nos quieren cambiar la cultura cultura que son nuestras raíces y que nos hace sentirnos de donde venimos claro ya las guerras que es Plutón en cáncer cuando la primera guerra mundial la segunda guerra mundial Plutón en cáncer cuando se descubrió Plutón cuando se descubrió la energía nuclear que ahora está en Capricorno y lo que está haciendo cambiando todo el sistema de instituciones de corporaciones porque el gobierno es otra corporación la farma es otra corporación si lo ha hecho Roqueferer hay que pensar que eso no era porque era altruista y lo malo es que lo más espiritual que tenemos ahora sería un médico que sería vocación por vocación de ayudar no de sacar dinero de ganar dinero a toda costa eso es corrupción entonces el tema es que vamos hacia la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario sucedió en 1204 y sucederá en 2420 por ahí da igual si digo el número correcto o no el caso es que en Acuario sucede muy de vez en cuando la conjunción Júpiter-Saturno sucede cada 20 años pero que suceda en Acuario que suceda al grado cero de Acuario que suceda en un solsticio y que se junten las órbitas lo más posible que lo vamos a ver el día 21 ahí arriba juntitos bueno más bien cerca porque si digamos que se pone el Sol en Capricornio lo vamos a ver un poquito al atardecer al anochecer un poquito hacia ese lado más por el oeste ¿no? entonces pues se van a ver juntos y en el día 21 y también el día 21 el Solsticio es un punto muy conectado con el centro de la galaxia y el treceavo siglo del Zodíaco que no está que es el Ophiucco que pone un pie realmente es el el punzón de Escorpio y la flecha de Sagitario que marcan el centro de la galaxia y que se juntan cada también cada 12.500 años para mostrar un punto específico en el cielo que ese es el centro de la galaxia que es por donde vemos la Vía Láctea entre Escorpio y Sagitario vemos la Vía Láctea los que vivimos sin polución lumínica realmente siempre me estaba preguntando por qué hay tanta luz con la luna casi se puede leer si no tenemos polución lumínica y con cuando hay luna nueva también se puede ver cómo es que hay más luz porque que es el Sol hay más luz ahí fuera y los que no vivimos sin polución lumínica lo sabemos este chico es muy benevol me he dicho a él que le dé de comer y no le está dando de comer y está pidiendo comida al pobre no chiqui no todavía no bueno pues el caso es que es muy importante la conjunción de Júpiter Saturno que está sucediendo ahora en cero grados de acuario y después ya entra Saturno ya en acuario porque claro está toda esta situación culminante de Plutón en Capricornio ha sido estos últimos años que ha entrado Saturno en Capricornio está más o menos tres años pero cuando Urano está en Tauro y hay una cuadratura o sea siempre que hay oposición el conflicto es visible ves el otro lado que te está enfrentando la cuadratura son actos heroicos porque no vemos de dónde viene el conflicto tienes que darte la vuelta de dónde está entonces Marte y Urano conjuntan en día 20 21 de enero justo supuestamente la inauguración entonces ahí está Júpiter con Saturno cuadrando a Marte Urano en Tauro eso es un bombazo impresionante ya veremos qué pasa porque obviamente hablan de no van a aceptar fácilmente una derrota porque están quieren llevarnos antes del 2025 a idiotizarnos y entonces pues puede haber un golpe de estado eso es de lo que se habla desde luego es posible enfrentamiento e indudable pero tenemos las de ganar o sea esperemos que sea un enfrentamiento es que son los americanos los que tienen que hacer esto ellos han sabido de esto hace mucho tiempo yo me enteré en el año 2000 si os cuento de las cosas que me enteré en el año 2000 que conocí el doctor Rear en un congreso que yo también era ponente pues me quedé como ¿qué? yo no quiero volver más aquí me da una paranoia brutal me olvidé hasta el 2007 además que la amiga con que vivía me decía coge tú el teléfono porque me dan un pitido me hacen que haga que haga cosas que no me acuerdo que dices total que eso ellos no se iban sabiendo mucho tiempo porque claro cuando yo veo hay ponentes que si nacía que si tal digo esto no son intuitivos que si que si brujas que si tal que si duentes estos son científicos que están hablando de estas cosas o sea esto es otro estilo y están mucho más al loro de todo esto hace mucho tiempo estoy hablando del 2000 sabían ya de todo pero un grupo específico de personas entonces ellos son los que tienen que movilizarse porque ellos tienen lo peor ahí dentro ellos tienen que dar la cara ellos son los que tienen que limpiar el pantano y eso es lo que va a suceder ahora pero lo importante es que cambie la justicia eso es lo mejor porque si no ha habido justicia hace tanto tiempo entonces nadie cree ya en nada si los abogados lo que van a hacer es sacar dinero si los médicos lo que van a hacer es sacar dinero el virus del dinero que lleva mucho tiempo entonces pues ahí está el tema que si volvemos a una justicia en la cual los jueces son el pueblo los jueces son representantes de cada país los jueces son representantes de cada comarca o lo que tenga que ser no es un juez que les compra porque eso es lo que ha pasado el siglo pasado poco a poco han retirado eso han quitado eso han quitado los jurados han quitado tal y los jueces los han comprado te damos lugar en los túneles en nuestras ciudades subterráneas no te preocupes tu familia tal y cual los han comprado obviamente tenían nosotros vamos a salvar el mundo tenemos tecnología para salvar el mundo y todo el mundo obedece pues no eso es para el pueblo eso es para los seres humanos eso no es por una una y que es esto de que de que nadie pueda decir en los microorganismos los cambios genéticos tengo otro vídeo que es todas las enfermedades están solucionadas entre la manipulación genética de microorganismos las células madre y la tecnología electromagnética como la que hago yo de cristal láser y magnetic plasma no hay más enfermedades en la tierra excepto una psicosis colectiva eso lo que han provocado por eso de la psicosis colectiva llegaremos al salto al salto ahora lo explico he sacado un vídeo pero lo explico de otra manera si tenéis preguntas pero el tema es ese si es muy probable que sea televisado todos los juicios como debería de ser que televisiones lo van a sacar si hay una guerra mediática lo que yo he visto que sacan es que Julián se te era un pedo cuando estabas poniendo estas cosas así impresionante que son lo que os ocupan los medios de ridiculizar lo que está pasando y claro es tan absolutamente alucinante que no sé si sabéis que nosotros podríamos haber bajado este software dominio no hubiéramos visto las elecciones en directo y hubiéramos podido también jugar a ver quién cambiamos es que es tan alucinante que es inverosímil el caso es que tendrá que ser otra especie de ley natural con los jurados internacionales que tendrán que a lo mejor unirse en chats y reuniones virtuales super cerradas que tienen y eso no es 5G no puede ser 5G donde se reúnen jurados online pero es ah tienen otro tipo de cosa que está cerrado y que no pueden entrar muchas cosas que vamos a empezar a ver que existen y claro que que televisiones tienen permiso para transmitir esto que va a ser lo más importante pues las que están ahora conspirando y no colaborando ya les han ya les han advertido que si no colaboran van a ser juzgados como traidores de la nación y siguen sin colaborar supongo que esto va a cambiar el día 16 porque el día 14 es un eclipse de sol el eclipse de luna anterior dio completa la penumbra a Estados Unidos si lo de Obama si no se que si empezaron los arrestos pues es que puede ser no lo sabemos porque es que te puedes creer la mitad de la mitad pero algo pasó y ya después el día 14 es cuando ya el tribunal tiene que decir algo hay varias posibilidades de lo que yo sé cuando hubo otras elecciones manipuladas que fue Bush y Al Gore en el 2000 pues fue el tribunal el que decidió Bush ya estaban por lo visto de lo que yo sé el tribunal tiene dos jueces que no les gusta nada el el fraudulento entonces el tribunal puede decir que hay que volver a hacer las elecciones que ha ganado Trump o no sabemos lo que va a decir y es solo el 14 pero obviamente no va a ganar el fraudulento pero hasta que punto llega el tribunal a decir algo lo sabremos el 14 y el 16 que es cuando ya va a salir de este mes he visto una foto Marisol de Biden con un cepo si eso ya lo sabemos lo hemos visto pero eso es muy fácil de manipular una foto así si puede ser muy fácil lo mismo que por ahí el Sánchez es un reptil yo también podría manipular eso sé cómo hacerlo vamos es que eso es lo que pasa que yo diría eso es lo que queremos pues vamos a distribuirlo aunque no estemos seguros si es verdad o no porque como es lo que queremos es lo que hay que darle fuerza como lo de centésimo mono nosotros pensamos que eso es lo que queremos y mientras más seamos las conseguimos bueno que eso es lo que queremos que eso es lo que queremos